como están ustedes día a día se va acercando el momento de las elecciones en octubre y antes de ello se van definiendo las candidaturas. Indudablemente que usted tiene claro de que la oposición no tiene nada claro y que para un cargo hay muchas cuerdas, cada trompo tiene muchas cuerdas. Hoy día para la gobernación regional me da un gusto traer el candidato que tienen los republicanos. Él es pariente de mi amigo el doctor Venecian que todo el mundo lo conoce. ¿Quién no ha tenido problemas en las piernas y la iba a ver al IST o a su consulta a él o antes a su papá. Venecian para mí es un gusto tener la posibilidad de transmitir a su sobrino. Francesco Venecian quien es el precandidato o candidato hasta que hasta que se defina la 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 plantilla a gobernador regional. Señor Venecian ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días Rodrigo. Muchas gracias por la invitación y y un saludo a todos quienes nos están observando y escuchando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decía. Exactamente. Porque la verdad que nosotros también la gracia de nuestro canal que se ve veinticuatro y se repite el la anchovista en diferentes horarios. Hoy nosotros estamos grabando en el miércoles de la primera semana de julio. Eh usted tiene aspiraciones bien grandes, señor Venecian, porque en Casa Blanca lo conoce todo el mundo, porque es el gerente de la cooperativa, es decir, y en en términos de la agricultura también porque eh según usted mismo me recordaba en el gobierno de Piñera hace ya diez años usted fue en Ceremi de agricultura los dos últimos años. Pero el día después de estar sumergido usted vuelve a la palestra. ¿Por qué vuelve usted a ser candidato? Eh, Rodrigo, principalmente por lo que pienso que nos cuestionamos cada uno de los chilenos y de los habitantes de la región. Es que eh no podemos seguir con más de lo mismo y seguir lamentablemente eh empobreciéndonos, empeorando nuestra situación en la región. Y para eso es que tenemos que salir de la comodidad, de la comodidad me refiero independiente que todos los trabajos son duros, sacrificados, cosas así, pero pero el trabajar detrás de un escritorio, gestionando, gerenciando, eh viendo la contingencia local, no basta. Hoy día uno tiene que poner el pecho a las balas, eh hacer patria e ir a mejorar con todos los conocimientos que uno maneja la condición de nuestra región. Y por eso es que tomo este desafío eh eh firmemente y convencido de que por gestión uno le puede cambiar la cara al gobierno regional. Ahora, usted ha apoyado solamente por el Partido Republicano, ¿no? Hasta el momento. Sí. Porque por otro lado la oposición eh ya levantó la candidatura de María José Joffman. Sí, yo soy independiente, pero me apoya el Partido Republicano, eh siempre he sido independiente, no emilito en ningún partido político, tengo mi idea es clara, el norte claro, eh y es el trabajar, insisto, por solucionar los problemas y no darle más problemas a los habitantes. El problema es que como dicen los marinos, norte claro, sur oscuro, aguacero seguro, sucede y los campesinos también, y usted bien lo sabe, es que claro, puede tener el norte claro, pero el el sur lo tiene bien oscuro cuando eh si no va a unir a la oposición, es obvio, claro, simple, si no van de eh las encuestas dicen de que eh va a ganar eh el el gobernador Mundaca o o o usted usted se van a vivir los votos. Ahí ahí hay que hay que un poco aclarar porque la gente todavía no tiene bien entendido. En el caso de la candidatura gobernador regional es la única que tiene segunda vuelta, ¿sí? Si es que ninguno de los candidatos que se están presentando en primera vuelta saca sobre el cuarenta por ciento. Entonces, hoy día todos los candidatos que se están presentando, todos están bajo un treinta, el que más está, está en un treinta por ciento, eh, veinticuatro por ciento. Entonces, hay segunda vuelta en el caso de la gobernación y por lo tanto, por eso, es que se puede dar este lujo de ir más candidatos de lo que a uno le gustaría. Ahora, eh, el por qué seguir en esa dinámica es principalmente porque nosotros estamos en una postura, eh, clara que es mantener el norte, ¿ah? Y eso es lo que hoy día creo que se ha ido perdiendo. Ahora, pero, pero a mí me gustan los números. Entonces, sucede que el actual gobernador, si él fuera el candidato, eh, sacó una cantidad de votos muy grande y un porcentaje muy grande en la vía anterior, cerca. Sí. De trescientos mil votos. Con menos electos. Hoy día se dice que que con la cantidad de electores probablemente valerían, eh, nuevecientos mil personas en la región, quizá un millón. Si usted le pone nuevecientos, el cuarenta por ciento son trescientos sesenta, mil votos más uno, y ya el sumundaca ya tiene como trescientos. Y el candidato de la derecha que era millones sacó ciento ochenta y cinco. Entonces, eh, y si la derecha se divide por dos, eh, eh, poniendo que fueran así las cosas, mitad la pepa, mitad usted, ustedes parten con con noventa cada uno. No, 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 no cree que es es darle mucha ventaja. Hay que hay que entender hoy día que eh la primera elección de gobernador que fue la puesta en marcha dentro de este proyecto de descentralizar y es que las regiones eligieran a sus propios administradores fue voto voluntario, lo primero, ¿Verdad? Por lo tanto, el porcentaje de de votantes fue considerablemente bajo. Ah, eh, por el otro lado, hoy día, en el caso de mi competencia, que es el señor Mundaca, eh, principalmente, o su sector, que está, eh, en cuestionamiento, si va Rodrigo Mundaca, está eh, viñambre, eh, y una posible carta del charpismo en paraíso, eh, la sumatoria de ellos tres no suman más de un treinta y cinco por ciento. Los tres, aunque se bajaran ambos y quedara solamente Mundaca y y se fue. ¿De dónde saca eso? A ver, usted me hizo una nube, ¿Dónde saca esas nubes? Esto, esta fue la última encuesta que hizo la UDD, ¿Sí? Que fue el viernes pasado, ¿Ah? Eh, y ahí es donde está marcando Mundaca un treinta por ciento, eh, después venía Venecián con un, eh, catorce, eh, después Pepa Hoffman un trece, Manuel Millones, con seis, siete, y ya no aparecía Luis Pardo porque se, Luis Pardo, eh, un poco ya hicieron un acuerdo en Chile Vamos y y van con candidato único. Usted me está diciendo lo mismo que digo yo, si sumo lo que lo que lo que sumaría según esa encuesta, eh, 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 Venecián. Hay que considerar, hay que considerar. Hay que considerar. Hay que considerar. Y el otro también fue un treinta. Hoy día hay que considerar, considerar los indecisos, los indecisos, los que no saben, los que no responden, eh, y ahí. El cinco por ciento, cuarenta por ciento de la gente está indecisa. Sí, y ahí uno, eh, en mi caso por lo menos, eh, que no he hecho todavía la campaña, no he tenido la oportunidad de darme a conocer, de, de plantear qué es lo que pienso, que me conozca el auditor, eh, a diferencia de lo que está pasando hoy día con un actual gobernador en ejercicio, o con una candidata que tiene, eh, más campañas en el cuerpo, eh, creo que, que ese, nuestro, mi número por lo menos, tiene que subir considerablemente. Ahora, eh, indudablemente que esta elección del gobernador hasta el momento parece ser bien atípica, porque, eh, eh, yo creo que la gente, eh, no, no sabe, no mira bien, hay que leer, al, al momento que nosotros estamos grabando, el Partido Comunista le está pidiendo cuatro gobernaciones en que quiere competir, UNEP al paraíso, Partido Comunista, candidato independiente a lo mejor, el Partido Socialista está insistiendo en viñambre, eh, 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 Mundaca, por derecho propio, hay, hay una, una regla que, que en este caso sería insólita que no fuera el que tiene, mantiene todavía como fue la mejor votación de todo Chile, la anterior. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, ustedes tres, eh, Hoffman, eh, Venecia, millones, millones de Venecia, Hoffman, Venecia, Hoffman, Quiernes, cualquiera. ¿Por qué no se juntan los tres? Usted los invita a casa, vaya a la casa del mundo luchan, que tiene unas lindas casas, lindas empanadas, su, su, su gente, se juntan los tres y se ponen de acuerdo y, y, y eligen uno. Bueno, parte, parte de lo que, de lo que hoy día se ha planteado en su ocasión, es que el, es que efectivamente cada uno tiene que llevar sus propuestas, estarse a conversar, eh, y hoy día el Partido Republicano colocó todas sus cartas sobre la mesa hace ya varios meses, ¿Ah? Donde propuso sus candidatos y Chile Vamos debiese haber hecho lo mismo, cosa que no se hizo en su minuto. Entonces, aquí, no es que la, la, la no intención de conversar no estuvo por parte del partido. Eh, nosotros tenemos un norte claro, insisto, que es recuperar la región, darle, eh, darle lógica a, a lo que requiere la gente, ¿Sí? Sentido común, eh, y en esa postura nos vamos a mantener, si es que los candidatos de, de nuestro sector, eh, están en la misma línea, bienvenido sea a todas las conversaciones que, que se requieran. Ahora, en las redes sociales de hoy día, el, a propósito de que haya una, una, una pelea muy parecida, en, en, para el candidato de, de, de la oposición en Viña del Mar, eh, en que la hija de Luca, eh, eh, Antonella. Antonella Pequenino, eh, está, eh, en competencia con, con Iván Poduje, que es el candidato del sector chilevado. Y, eh, allí no hay un tercero como millones, digamos, son dos. Y resulta de que hoy día saca, a propósito de una encuesta, acaba de aparecer en las redes sociales de, de, cuando estamos grabando esto, de que un experto electoral republicano de apellido Martínez, habría, eh, eso dice la, 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 la red social de Puduje, no, 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 no he explorado más allá que lo que acabo de leer. Eh, sería una persona que estaría manipulando, entre comillas, la, 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 las encuestas que se habrían aparecido, y que sería una, una cosa muy compleja. ¿No cree usted de que estas cosas le hacen mal ustedes? Son, son, son como, como varios que se quieren ir a, ir a separar definitivamente, que no hay posibilidad de, 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 se ni hablar, por. La ventaja, la ventaja, eh, que tiene hoy en día mi candidatura, ¿Sí? Es que, eh, yo estoy ajeno, entre comillas, al tema político. No por eso, uno no entiende cómo funciona la política nacional. Pero. Explíqueme qué significa eso ajeno. Que ajeno desde el punto de vista que uno no es político, mi ambición es hacer cosas, es recuperar sentido común, es invertir lógicamente dentro de la región, es que los beneficios que genera esta descentralización lleguen a las soluciones que requiere nuestra región, ¿Ah? Y, y para eso es trabajo, es gestión, es terreno, eh, es tener el conocimiento, es haber trabajado en el sector tanto privado como público para saber por qué se tranca la pelota, por qué somos ineficientes hoy día como sector público. Los ciudadanos no quieren seguir esta escuchando esta chismuchina de que el dime direte, que la pelea, que este parlamentario con este otro, que el partido no se pone de acuerdo, quiere soluciones concretas y que se visualicen con conciencia, ¿Sí? Con sentido común, eh, insisto, y con grados de prioridades. Eh, por lo tanto, mi foco como candidato a gobernador es eso, el trabajo con los mejores profesionales, sea de donde vengan, ¿Ah? Y, y ahí es donde un poco, eh, yo un poco me, 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 me alejo de esta dinámica diaria. Ok. Que, que, que la puedan llevar los partidos y que, y, y que eso me ha permitido en el tiempo, insisto, eh, ser consecuente y mantenerme en una línea. Soy de la región, me voy a mantener de la región, eh, eh, espero morirme en la región. Ojalá, pero, pero, eh, usted tiene nombre de papa, eh, ojalá Francesco, eh, esas buenas intenciones, eh, se cumplan, pero el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Eh, uno lo mira desde afuera y dice, eh, tres cuerdas para un solo trompo, eh, al menos dos o una para poder llegar en, 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 lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa, es que llegar, llegar, llegar ganador o placer la primera vuelta y después seguir, o sea, la segunda vuelta a ganar, pero, pero cambiamos, no, no lo quiero seguir molestando en esto. Usted dice que quiere ser, ¿para qué? ¿Cáles son sus propuestas? Mire, hoy día lo principal es que el gobierno regional maneja una cantidad de recursos sobre los ciento diez mil millones que no es menor, ¿sí? Eh, y cuando yo me refiero a los problemas actuales de gestión es cómo se destinan esos recursos y de qué forma se destina los recursos, ¿ah? Hoy día las prioridades que tenemos en la región es seguridad ante todo. Y seguridad es un tema transversal, no es solamente seguridad respecto al delito común, al asalto, al asesinato, eso, sino que necesitamos seguridad en el comercio, seguridad en el transporte, en la atención pública, seguridad en el emprendimiento, seguridad en el turismo, cosas así. Por lo tanto, el meterle cabeza a cómo se van a usar los recursos en forma inteligente, eficiente, es materia prima, porque materia prima, insisto, de de buenos logros dentro del gobierno regional y poder golpear la puerta el próximo año para solicitar más recursos porque ya los tenemos bien gastados y al cien por ciento gastado. Hoy día tenemos un gobierno regional que que estamos a mitad de primer de 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 primer semestre, estamos en primer semestre, y tenemos un cumplimiento del orden de un dieciocho, diecinueve por ciento del presupuesto. A ver, a ver, paremos ahí, paremos, yo fui consejero regional, yo estuve en el gobierno regional desde. Sí. Mil nuevecientos, que uno dice, escucha que estamos viejos, pero pero es bueno, es bueno decirlo, entre mil nuevecientos ochenta y ocho y mil novecientos noventa y siete, ya conocí varios intendentes, participé en varios presupuestos regionales, y conozco, aquí el 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 éxito en esto, diría, el gobernador, claro, propone, pero aquí se requiere articular. Sí. Con un gobierno regional, primero. Segundo, eh, hay que tener, eh, muñeca con las autoridades centrales, y en circunstancias de que ya no es el el que es que el representante, porque hay también un delegado presidencial, no es fácil cumplir las propuestas como ustedes dicen, o sea, el, 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 es, es complejo pensar. Sí, no es fácil. No es fácil, pero ahí es donde entra también el grado de 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 técnico respecto a la información que se está presentando, los respaldos que uno tiene para los proyectos que presenta el gobierno regional, que tengan lógica. Hoy día es eh ilógico entregar ciertos recursos, voy a poner un ejemplo, a seguridad, comprando vehículos, si es que no le puedo garantizar a quienes van a utilizar esos vehículos, sea carabinero, PDI, eh, los municipios que van a tener plata para las mantenciones, los repuestos, combustible, AdBlue, eh, etcétera. Entonces, hoy día, claro, se entregan recursos, sin embargo, vemos que en las comisarías hay una cantidad de vehículos que están parados por falta de mantención, eh, que las cámaras de seguridad no están operando porque no hay quien articule con, eh. Parimos ahí, parimos ahí, es decir, usted me está hablando de una cosa que que durante muchos años ya se hizo recurrente y lamentable, que es que no se sabe qué hacer con que las platas no se van gastando bien y al final para gastarlas vamos regalando así es. Ambulancia, eh, carros policiales, moto, motoneta, motocicleta, pintando murales, pintando murales. Al final para poder gastar. Pero ¿cuál es el plan global? ¿Cuál es el plan de desarrollo general? ¿Cuál es el objetivo? Usted que viene a leer el ¿Qué vamos a hacer con el tema del agua, por ejemplo? ¿Cuáles son sus grandes ideas? Insisto, hoy día, si vamos al tema de inversiones, el tema hídrico es una de las materias que se tiene que abordar con inversiones concretas, plantas desalinizadoras, la articulación con las sanitarias para reutilizar las aguas tratadas, el desarrollo finalmente de proyectos de embalse dentro de la región que vienen hace 15, 20 años en estudio, evaluaciones, análisis, y hoy día no se construye, ¿ah? Hoy día tuvimos un invierno, una lluvia hace 20 días, 20 días atrás, y esa agua la perdimos, la debiésemos haber tenido acumulada en estos mismos envases de cabecera. Entonces, no nos podemos seguir dando el gusto de eternizar la solución al problema. Las desalinizadoras hoy día es un proyecto que va en escalada, tenemos grandes proyectos en Chile que lo están ejecutando, y nosotros que somos una región, insisto, que tenemos una costa importante, que tenemos una cordillera, no tenemos por qué no ejecutarlo. en el parte, en tema agrícola, nosotros tenemos un sector, insisto, hortícola, cítrico, paltos dentro de la región, tenemos que potenciarlo, pero tenemos que dar cierta certeza a la actividad agrícola, certeza de agua, certeza de carretera, certeza de poder sacar por, a través de nuestros puertos, parte de la fruta que se produce en la región y fuera de la región. Entonces, el proyecto macro, insisto, es promover el crecimiento de la región. El tema portuario, hay inversiones que hay que seguir haciendo, hay que potenciar nuestros tres principales puertos, hay que comprometerse con los puertos a mejorar su infraestructura, sus canales de acercamiento, vía obras viales, de tal manera que la quinta región no solamente sea el punto de salida de gran parte de las mercaderías, en el caso frutero, gran parte sale por la quinta región, ¿sí? Y tiene que tener las condiciones habilitadas. Tenemos un paso fronterizo que nos permite el acceso con Argentina, Brasil, que gran parte sale a través de los puertos chilenos. La interconexión tiene que tener las primeras condiciones para ser apropiado a salir a través de Chile, a través de nuestra quinta región. Entonces, tenemos enfocado un poco este programa dentro de inversiones concretas que no necesariamente van a salir en el periodo de la administración de mi próxima administración como futuro gobernador. Puede ser que el cortecita lo haga la próxima administración. Bienvenido sea, pero alguien tiene que dar el paso inicial, aunque no corte la cinta. Y eso es lo que no ha pasado, no nos pasa, y por eso lamentablemente tenemos este retraso en crecimiento. Ahora, usted, ¿qué otra idea, qué otro plan que plante en usted, nuevo, distinto, qué puede hacer el gran articulador que debe ser el gobernador regional frente al tema de la seguridad? Como digo, hoy día, hoy día una cosa va apoyada de lo que son inversiones y otras son cómo están actuando hoy día los servicios públicos que tienen que resguardar la seguridad dentro de la región. Hoy día nosotros tenemos, insisto, infraestructura, vehículos, cámaras, drones, sistemas de vigilancia, etcétera. Pero si eso no está conversando, comulgando con las entidades que lo requieren, vale decir, carabineros, fiscalía, los propios municipios, quedan tierra de nadie. Y hoy día estamos viendo que delitos siguen ocurriendo, fiscalía sigue con la puerta giratoria, las cárceles están colapsadas, no hay ningún programa, insisto, dentro del tema penitenciario para segmentar el tipo de delincuente, el tipo de delito. Entonces, eh, eh, no, no se ve cómo empiezan a a soltar una hebra y a ordenar este tema. Parte del ordenamiento, insisto, es por los recursos y la infraestructura que uno tiene que implementar como gobierno regional, pero tiene que más, que tiene que liderar el proyecto. Nosotros tenemos una una cárcel en la quinta región y está colapsada. Eh, bueno, ¿qué se hace con eso? Ah, el gobierno regional. Yo le puedo contar, yo le puedo contar de que cuando, yo soy testigo que en los años dos, el gobierno de Lagos, eh, le le puse, el, había la intención, eh, eh, el dinero, el, el intendente de esa época, Guatavino, no pudo encontrar una comuna en que se pudiera construir la cárcel y se perdió el dinero. Porque nadie quiere tener una cárcel en la región. Si usted fuera gobernador, ¿a dónde pone una cárcel? Bueno, lo perfecto de enemigo lo bueno. Lamentablemente, eh, si la gente quiere seguridad y esto implica que uno tiene que reestructurar el sistema penitenciario, instalar más cárceles, eh, segmentar las cárceles, habrá que hacerlo, lamentablemente. ¿Usted cree que cambiaría la la visión hoy día de hace veinte años de parte de los de los de los alcaldes, digamos? No, no, pero tiene un costo, tiene un costo político y uno tiene que estar dispuesto a asumirlo, ¿sí? Por el bien de una región. Eh, eh, uno uno no lo hace por la proyección política que pueda tener como persona, lo hace porque está convencido de que hay que hacer algo por el bien de la región. No le va a gustar a todos. Aunque nos quedan tres tres minutos. Eh, no puedo dejar de preguntarle por un por un tema que que ha que ha estallado en los en los últimos meses, eh, el año pasado y ahora, que es el tema ambiental. Sí. El tema ambiental y la construcción. Eh, eh, y y el y el tema además de 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 la necesidad de la construcción social, la falta de terreno, eh, y y y y qué sucede con 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 las las regulaciones, los planes reguladores, el tema de construcción en duna, el tema de 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 lo que se requiere en en habitación y y y lo que se puede. ¿Cuál sería su su planteamiento si fuera gobernador? El primer planteamiento es que el gobierno regional y como gobernador tiene que liderar la información de la región al cien por ciento y para eso uno está dispuesto a invertir en tener una plataforma de información. Yo lo primero que hago cuando voy a entrar a un sector afectado por los incendios es que tendría que apretar una tecla y saber cuántas familias, cuántas personas, cuántos niños, efectivamente, son los que viven en el sector quemado. Y esa información hoy día no existe o existe parcialmente. Algo lo maneja eh el municipio, otra otra parte lo manejará algún ministerio puntualmente, eh, otra parte lo manejará Serviu y ellos no conversan y no comulgan. Por lo tanto, eso hoy día eh es inconcebible. El gobierno regional tiene que manejar una plataforma de información, un banco de información, de tal manera que que a quien primero se le pregunte respecto a lo que necesitamos en un sector X para mejorar las viviendas, para el agua, el agua potable, etcétera, es al gobierno regional. Eh hoy día en materia hídrica pasa exactamente lo mismo, la 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 cantidad de instituciones que tienen información en materia hídrica son como cincuenta y ocho eh servicios distintos y nadie los consolida. Eso se lo digo por experiencia propia porque lo hice con un solo profesional sin pedirle un peso al gobierno regional, ¿Sí? Levantando toda la información de los servicios públicos y teniendo una plataforma en una planilla Excel. Y le puedo decir la cantidad de estudios que se han hecho desde el año sesenta y dos al año dos mil trece, cuántos se han repetido cinco, siete, diez veces, ¿Ah? Con los mismos nombres, los mismos apellidos y esa y y lamentablemente ha quedado en papel y no en la solución del problema que es construir el embalse, eh, recubrir un canal, tecnificar un sistema de riego, eh, construir pozos de infiltración. Entonces, a lo que voy es que esa información que en su minuto la levantamos como la levanté como seré mi agricultura, físicamente está disponible. Se la facilité porque me lo pidió el el intendente entrante una vez que yo estaba saliendo, oiga, díganos que que ustedes han avanzado harto en materia hídrica, pucha, si nos puede dar una charla a los a los gobernadores entrantes, seremis entrantes, y les dije esto mismo que le acabo de decir Rodrigo, oiga, no sigan inventando la rueda, partan con esta plataforma que está a su disposición, eh, para que sea un un eje conductor de cualquier servicio que quiera evaluar algo, sin embargo, no se implementó y hoy día volvemos a lo mismo y seguimos, insisto, malgastando, porque al final no, yo no estoy diciendo que no se tenga que estudiar, analizar cosas nuevas, eh, pero una parte de eso tiene que ir para la inversión, y otra parte para actualizar estudio. Gracias, eh, Francesco, eh, como como la la entrevista, eh, que hacemos, eh, con con esta vía suma, permite, imaginamos, usted se ve ahí como como el principito, a estar en su peli, enrique, un avión, al parecer, tratando de soñar y volar con ser gobernador, eh, hay que aterrizar esto. Principito, una cosa cortita, final, ¿está dispuesto a a a juntarse con los otros candidatos, a a conversar el futuro de las tres candidaturas, o no? Yo me junto transversalmente, me he juntado con varios de ellos, me he juntado con varios de ellos a trabajar respecto a la región, a qué es lo que se pretende, qué es lo que se quiere, si estamos alineados lo mismo, ah, eh, así que siempre estoy disponible, no soy, eh, no segmento a nadie, ni por su color político, ni por su pensamiento, eh, esto. No, no, pero el tema es la definición de su sector, ¿está dispuesto a juntarse a una mesa a que se definan, o, o su candidatura es a fila? Mi candidatura va a fila, ¿sí? Eh, y yo no tengo idea qué es lo que está pensando hoy día, eh, nuestro sector, desde el punto de vista de los candidatos que van por el por el mismo sector, algunos tienen que recuperar firma, recolectar la firma, eh, otros ya tendrán la firma, y y van a querer seguir hasta el final, a lo mejor, pero estamos muy confiados que vamos a recuperar, estamos recuperando posición, y y que somos la mejor alternativa para la región. Muchas gracias, Francesco Veneciano, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Rodrigo, a ustedes. Y a usted que nos está mirando, él es Francesco Veneciano, fue ser de mi agricultura, es un hombre que es gerente de una gran cooperativa en Casablanca, y él quiere, eh, así como se hace en Casablanca, sembrar algo para la región, quiere ser el candidato y quiere ser gobernador de regional en la región de París. Que estén ustedes muy bien. París. París.